Fede Valle prohibió la entrada al teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte Fede Valle prohibió la entrada al teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte Fede Valle prohibió la entrada al teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte Fede Valle prohibió la entrada al teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte Fede Valle prohibió la entrada al teatro Anaya Oada por su enemistad con la novia de Poroto Cubero Mika Biciconte le costó caro a la actriz Fede Valle prohibió la entrada al teatro Anaya Oada por su pelea con Mika Biciconte No iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento . Mis dichos sobre Mikaela Biciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Fede Valle. Me duele el alma, escribió Nay. . Estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mí que me conoce hace años. . Con lo que amo a su mamá. A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto, señaló Nay sobre su relación con Fede y Carmen Barbieri. . . Mikaela es mala persona y a mí me hizo daño. . 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 Federico Dall le prohibió la entrada al teatro a Nayara Awada por su pelea con Micaela Biciconte. La actriz Naya Oada no pudo ir a ver la obra nuevamente juntos por su pelea con la ex-participante de combate, Micaela Biciconte. Mica Biciconte. Sorprendió al enterarse que no podía ingresar a la obra de Federico Bal. En su momento, la joven actriz contó que lo que más le molestó de Biciconte fue que no fue agradecida con ella por haberle dado un lugar en el programa más visto de Argentina. ¿Qué es la actriz? Naya escribió en su cuenta de Twitter, no iba a hablar del tema pero estuve todo el día llorando y angustiada. Mi Twitter es mi medio de descarga así que al que le caiga mal lo siento. Y agregó, mis dichos sobre Micaela Biciconte hicieron que me prohíban la entrada al espectáculo de mi amigo Fede Bal. Me duele el alma. Y continuó, estoy dolida. Enojada. Triste. Con lo que quiero a ese chico. Que defienda lo indefendible contra mí que me conoce hace años. Con respecto a su relación con Carmen Barbieri dijo, con lo que amo a su mamá. A quien le agradezco por escucharme y darme todo su amor a raíz de esto. ¿Qué es la actriz? Sin embargo, reitero, Micaela es mala persona y a mí me hizo daño. Y que por un palito hacía ella me prohíban la entrada al teatro y me digan cosas tan dolorosas no me lo merezco. Estoy muy enojada y angustiada. A Fede lo adoraba. Muy desilusionada y no pare de llorar. ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? La actriz también se ha convertido en un palito. Además, agradeció a Sol Pérez quien le escribió y se preocupó por ella. ¿Cómo habrá que ser la actriz? ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? Nayara Ahuada dice que Federico Bal le prohibió la entrada al teatro. . Es por la pelea mediática que sostiene con una de las integrantes del elenco, Mika Biciconte. . La actriz Nayara Ahuada publicó este martes un sentido descargo en las redes sociales cuando sostuvo que el mediático Federico Valle impide ingresar al teatro en el que se presenta la obra nuevamente juntos, en la que participa Mika Biconte. . 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 Trabajo en Infama y en Bendita y estoy por filmar una película. Esto fue una injusticia cuando no hice nada. Horrible actitud parece que se olvidan de dónde vienen. Me duele el alma que por defender a una mala persona me cueste una relación de amistad, y mi propio amigo defendiéndola me prohíba la entrada al teatro siendo que voy cada año a apoyarlos. Me duele el alma de las injusticias. Que me diga que hasta su productor no me puede ver, concluyó. ¿Se arriesgará la producción de la obra a dejar pasar a Nayara o mantendrá su decisión de preservar a Mika? Mica de Chorubhia Mica de Chorubhia Mica de Chorubhia ¡Gracias!